La poca capacitación que tienen las policías municipales para cumplir, por ejemplo, con la cadena de custodia, que ahí se le caen muchísimas detenciones, ya resultan legales por no cumplir con esta cadena de custodia, derivado, pues, justamente de la falta de capacitación en el tema con el primer respondiente. Es un problema grave. Desde las policías municipales, como bien lo está señalando, que no tienen esa capacitación, pero también nos encontramos con este recorte que hubo de Fortasec. De parte del gobierno federal, más de 200 millones de pesos dejaron de llegar año con año para las comisarías, y esto no ha permitido la capacitación, no ha permitido implementar los cursos, no ha permitido mejorar las condiciones de las patrullas, que existe un mejor patrullaje, el mismo armamento de ellos han venido reduciéndose. ¿Por qué? Porque es una política criminal del gobierno federal en el sentido de que quieren fortalecer una Guardia Nacional que no está capacitada, que tenemos miles aquí de elementos de la Guardia Nacional que en su mayoría son militares, los cuales no están capacitados para investigar, y entonces han querido mover a las policías municipales a la misma fiscalía estatal, y no han dado ningún tipo de resultados, porque tienen una tercera parte de las detenciones que lleva a cabo una policía estatal con muchos menos elementos, y ahí te habla de esa falta de capacitación, y pues entonces los delincuentes están encantados, porque es muy complicado que sean castigados por esos delitos. Como en Tlajomulco, que hay muchas zonas en las que no llega la patrulla, ya no llega la policía porque les tiene miedo a los delincuentes. Y dicen los vecinos que hay elementos de Guardia Nacional cerca, pero cuando llegan, ya no hay nadie. Y también ha pasado que han ocurrido homicidios frente a la base de la Guardia Nacional, y ni se quieren intervienen, porque ellos están siguiendo órdenes desde la Federación de no meterse en los asuntos. Entonces es muy fácil volcar la atención en contra de los gobiernos que no son de Morena, con la finalidad de hacer parecer que son los culpables de todo lo que ocurre, pero luego está la Guardia Nacional y tampoco responden. Por eso tenemos tanta impunidad y tanta inseguridad aquí en Jalisco. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast con Jorge Belletti.